Dice, ¿qué factor influye más en la aceleración normal? ¿La velocidad o el radio de la curva? La velocidad, ¿no? Pues estar cuadrado. Si tú doblas la velocidad, aumenta más que si doblas el radio disminuye. Pero el radio es de la curva. ¿Y qué? El número, más velocidad, el doble de aceleración normal. Si tú doblas la velocidad, la aceleración normal se cuadruplica. Si tú doblas el radio, la aceleración normal nada más que disminuye la mitad, pero no disminuye cuatro veces menos. Supón que decides duplicar tu velocidad en una curva. Y para compensar, pide al Ministerio de Fomento que haga la curva más abierta, duplicando también su radio. Calcula la aceleración normal antes y después de duplicar la velocidad. Vamos a ver. O sea, pero lo que no me está diciendo es antes o después de cambiar el radio. No entiendo. Vamos a ver. La aceleración normal. Antes de duplicar la velocidad, es velocidad al cuadrado partido R. Y después de duplicar la velocidad, es 2V al cuadrado partido R. Fíjate. A esto le voy a llamar aceleración normal prima. Esto sería 4V cuadrado partido R. Esto es cuatro veces esto. Lo veo, ¿no? Ahora, vamos a suponer... No, no lo ha vuelto a duplicar. Sería 2V cuadrado. No, el 2 también está al cuadrado. ¿Vale? Y ahora vamos a suponer... ...que cogemos... ...y... ...el Ministerio de Fomento tiene allí unos cosas y eso... ...y rápidamente te hacen una obra en la curva. Tú tienes una aceleración normal... ...que es esa. ¿Vale? Si doblas la velocidad... ...te queda... ...2V cuadrado partido R. ...que sigue siendo... ...cuatro veces más que la anterior. Pero todavía... ...es... ...sólo la mitad... ...de la que tenías... ...si doblas la velocidad... ...te mantienen el radio igual. ¿Vale? O sea que... ...al doblar el radio... ...la aceleración normal... ...se divide entre dos. ¿Vale?